para que esté más cómoda en su en su en su camita hay que hacer la regla cuando cuando venga y me llevo y sobre tres meses caí en los últimos días de gestión y pide que me iban a llevar para a internarme en hospital y me engañaron porque yo antes de mañana y la placita me baño viene mañana y me cambió y todo ya después viene la mina me dijo dice la doctora me dijo la de la clínica que no la va a llevar yo me decepcioné tanto porque yo quiero levantar porque el dolor me cayó a todos a todos y que la rabadilla es la que no me deja nosotros le preguntamos el año pasado después y mire y aparte de la de la ayuda del médico no le gustaría una visita también de un sacerdote que le viniera a dar la paz espiritual porque también a veces nosotros necesitamos que nos que nos visite porque cuando ya jesucito llega al corazón se van los dolores del del cuerpo le gustaría porque si nosotros podemos hablar para que él venga a visitarla y hacemos una buena confesión y mira y llega también a veces la fuerza ¿se acuerda? le gustaría a niña Matilde vamos a ver entonces nosotros vamos a hacer ahí la la gestión aparte de la colchoneta queremos dejarle este hoy hoy le dije a la niña Cristina pero y a días le dije yo que quería confesar ella y no no atendió vaya vamos a hacer entonces ahora nosotros le vamos vamos a decir oíste vale vale le vamos a dejar este esa esa ayudita y ahí le queda su colchoneta oiga para que sea la Dios que me los bendiga todos los que han hecho eso son esos son unos se acuerda que el año pasado unos muchachos de allá de lejos le venimos a decir ellos le embandan la colchoneta y bueno ahí viene el complemento cabal entonces que Dios la bendiga y vamos a hablar con el padre vamos a hablar con el padre le voy a avisar cuando te voy a avisar Elsa oíste cuando y para que usted lo reciba y mira a veces cuando nos llega la medicina espiritual también se alivian los males físicos si también se alivian así es que bueno que yo no la vendí